Desde los máximos anuales históricos, los títulos de Repsol acumulan una caída cercana al 20%, y en el mismo periodo el precio del petróleo se ha dejado casi un 40%. Esta corrección acerca a los títulos de nuestra petrolera a potenciales niveles de soporte como es la recta directriz alcista, por aquello de tener como mínimo tres puntos de tangencia, que uno de los mínimos crecientes desde principios de 2017. De manera que, en teoría, la zona de los 14,20 puede ser un punto de inflexión, al menos en forma de rebote, de lo que se deduce que de perforarse tendremos una importante señal de debilidad antes a la de un nuevo movimiento colectivo que le dirija a los mínimos del año en la zona de los 13,30-13,35 euros.